Bueno voy a parar un poquito esto para poder ajustar algunas letras Vale He comenzado el juego Para el cual vamos a jugar Les tengo que recordar que Voy a jugar 3 peleas de este juego Para avanzar Y seguir jugando Ah y recuerden suscribirse al canal Dejar tu comentario Para ser saludado En el próximo video Bueno decidí hacerlo Con Con mi voz Porque lo quería revelar Esperen déjame Ya Lo quise hacer con mi voz para poder Revelarla Osea porque Mis compañeros me dicen Por que no grabas un video con tu voz Por que no la grabas Bueno Simplemente porque Osea no me gusta Porque aparte Que Ahora Aparte como esta mi familia Pues La puedo molestar Y todo eso Entonces Tengo que dejar de Bueno osea no dejar de De grabar videos Si no Hacer videos como este Sinceramente Bueno vamos a Pelear contra Reptile Bueno osea no soy mucho de hablar En los directos Ni videos Pero haré lo mejor posible Para poder Para poder Osea Para poder hacer crecer Este canal Y todo eso Déjenme ganarle A este hijo de su madre Que Osea Coño Coño Se me esta descargando Se me esta descargando Espérenme Deberé Ir a buscar el cargador Que creo que no se Donde esta Ay ese no esta Bueno Deberé Ir a buscar el cargador Esperen Bien Lo he tenido que pausar Para poder Como se llama Para poder Ir a buscar el cargador Espérenme Coño Me va a matar No A su madre Wey Vale Perdón Por esa pequeña Interrupción Pero Son mensajes Que me llegan Como por publicidad Y todo eso Me mataron Coño Esperen un poquito Esperen un poquito Coño Ok He decidido poner un poquito De música Para poder Osea Para poder alegrar Porque Osea Una pelea Sin música Osea Osea Que verga Vale Vamos a tratar De ganarle Esta pelea Coño Vale Vale Soy muy bueno Jugando al Mortal Kombat Espérenme No Coño Vale Osea Soy muy bueno Jugando al Mortal Kombat Y Y este tipo de juego Como Como reto De Playstation 1 Playstation 2 Soy muy bueno Jugando a estos juegos De hecho Quiero hacer un directo Con 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 un tío Que el me enseñó A jugar a este juego Que Osea Osea No tiene Ningun Coño No tiene ninguna utilidad Saber jugar a este juego Pero Es entretenido Es entretenido Saber como Solo movimientos Y todo eso Y a la verga Wey Tirar el mando A la Puta De tu No 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 de cigarrados Ya que no puedo Monetizar Los videos Vale Round 2 Y Creo que se me acabo la música Bueno No exactamente Pero Ahí viene otra Creo Coño Coño Vale Vale Osea Este Seventario Da Muy mal rollo Coño Ya Ah No Voy a ganar Voy a ganar Oh Ala Cómo 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 lo hice Una entidad Eh Disculpenme Si estoy Osea Si me nota Un poco raro Como Bueno Como por ejemplo Como Como que si fuese Un niño De No Un adolescente Como de De No Un adolescente Por ahí Un adolescente Osea Tengo 12 años Osea Tengo 12 años Y ya tengo Esta voz De macho Osea No es por lucirme Pero Osea Quien tiene una voz Así Cuando tienes Cuando tienes 12 años Disculpenme Que se me está Trabando la lengua Pero Osea Yo soy tartamudo Para los que no sabían Sobre tartamudo Y entonces Me cuesta hablar A la A la hora de Osea A la hora de grabar Y esa Es una de las razones Que porque no Grabo mi voz No Me ganó Me ganó Bueno Si ustedes Me notan un poquito Raro Al jugar Bueno Ni siquiera subí Este juego Bueno Yo me estoy notando Muy raro Al jugar este juego Porque osea Yo no juego Tan mal Mira osea Muerto Ya Bueno osea Yo no soy No Osea No soy tan Crack Para jugar Este juego Osea Alguien es Bastante Practica Y Y lo he pausado Para poder Configurarlo bien Bien ¿Qué? ¿Qué? Oh No me dejaba atacarlo Por la espalda Vale De vez en cuando Estaré Osea Si me salgo De repente Es porque Un familiar llegó Y no puedo grabar Cuando un familiar llegue Porque Osea 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 Me puede retar Porque estoy solo Y todo eso Coño Osea A mi me permiten Grabar Osea Grabar pero Osea No me permiten Grabar con mi voz Porque No se No 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 le guste Que esté Hablando solo Osea Frente a un teléfono No se si me logra entender Ya estamos perdiendo Otra vez Dale Vale Subiré otro juego Ahora cuando Termine este juego Osea Cuando termine Dos peleas No Cuando termine Osea Cuando pierda Dos veces ¿Qué me manda mensaje Ahora? Coño Esperen Deberé Pausar un poquito La grabación Pero vamos a esperar A la otra pelea Para poder Continuar Voy a pausar La grabación La grabación La grabación Taenda La grabación La grabación Gracias. 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 Es complicado, porque, o sea, tienes que, o sea, en la parte positiva, o sea, grabas gameplay y todo eso, pero no. Y disculpen si estoy hablando un poquito de copyright de Fernanfloo, pero, o sea, es para agregar un relleno. Mierda, vale. Es para agregar un relleno porque, o sea, no sé qué decir, no tengo un guión. O, no tengo un guión para, para poder hablar, coño, me estoy hablando. No tengo, ah, me mato. No tengo un guión para poder hablar y todo eso, como los youtubers bien organizados, como por ejemplo Misa Sinfonía. Que él es uno de mis youtubers favoritos. Que es como, tipo, como que trata de mezclar la risa en videojuegos. A ver si me sale. Ahí está. Eh, que me trata, o sea, que trata de hacer, de combinar los videojuegos con la risa. Como, por ejemplo, Nintendo Labo, algo así. Y disculpen si estoy hablando más. Ah, importa. Vale, pasamos a la pelea con Sector, que este es uno de mis personajes favoritos del Mortal Kombat. Bueno, aparte de Saira, que aquí tengo que tener mucho cuidado. Ah, porque eso pasa, o sea. Lo, le voy a revelar un secreto del, del, del Playstation 3, o sea, del Playstation 1. Eh, el Playstation 1 tuvo uno gran, tuvo un gran error, que es el, el lector, o sea, el lector, el que te lee los discos, obviamente. Bueno, tuvieron un problema los de Sonic, al, al diseñar el, el lector, o sea, el lector estaba muy bien, estaba compitiendo con Nintendo y todo eso. Pero, lo, 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 lo malo fue el plástico que, 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 que tocaba con el disco. Y a la hora de hacer contacto, como que se quemaba el disco. No sé que, que, que pasó ahí, pero, el lector se, se, se dañaba y... Ja, te vas a callar dos morenos. No, no te va a callar dos morenos. Vos cállate. Ah, tira. Ya. El lector como que... No funcionaba bien a la hora de, de leer los discos. Pero ese es un secreto. Vale, ya estamos en la tercera pelea, y vamos, y después nos cambiamos a un, al Need for Speed. para jugar unas carreras saludo para Tomás Gallardo Moreno por sus bonitas palabras no me deja me quedé callado en un momento pero no tenía si claro Tomás Gallardo soy el amo de Mortal Kombat estoy jugando en dificultad alta y aún no puedo matar a Sektor me hace falta mucho aprender por Mortal Kombat vale cambiamos de juego voy a pausar el video para poder poner el juego nos vemos al rato listo estamos de vuelta ahora con el Nefrospeed Most Wanted vale no soy muy bueno jugando a este juego pero intentemos a ver intentamos con este Camerón Derr a todo gas por las calles por la 92 mejor dicho vale intentamos con este con este carrito un potenciador a combustible voy a poner los comentarios para leerlos mientras voy jugando ahora si que no me voy uff para la derga todo a Gallardo Moreno te mando un saludo no se donde vives pero bueno te mando un saludo vale comenzaba la carrera vamos a correr esto para allá por si acaso ya ya vamos a cerrar un poquito los comentarios para poder ver bien coño ya no es que no me gusta este curro no me gusta vale este juego es muy tedioso en la versión de Android porque en primer lugar los policías o sea cuando vas jugando el modo el modo contratiempo los policías te chocan entonces y mientras más chocas más te erras tanto entonces o sea eso es muy tedioso en que casa vamos a hacer la tarea de música eso lo hablamos después todas no aquí por favor o sea estoy en un momento estoy jugando o sea no manches no hables de tarea cuando estoy jugando o sea o sea igual la podemos lo puedo organizar aquí o sea tu me mandas los comentarios y yo voy yo te voy diciendo o sea la idea así no choqué ya no sé Tomás no voy a reiniciar la carga ya no sé Tomás eh pienso yo o sea pienso yo hacer el powerpoint no sé poner yo una canción y yo enviarte lo que tienes que decir y todo eso oh fuck perdón por eso pero o sea son son mensajes o sea son virus más encima más que nada son virus entonces eso molesta mucho a la hora de estar grabando o jugar ok ok eh le escribí a un amigo que va a estar en directo y todo eso ya que el Tomás Gallardo lo conoce vale no sé que quieren que hagamos en un video próximo eh coño quieren que haga un directo en Twitch no sé eh porque ahora estoy aprendiendo a hacer los directos en en Twitch y más en Youtube o sea sé lo básico y todo eso o sea sé lo básico sé como poner quién se suscribió en Android y eso o sea y eso es muy avanzado o sea ni tanto pero es muy tedioso al grabar bueno bueno GTA puedo grabar pero no tengo mucha memoria que digamos para poder instalarlo podría no sé grabar una serie no sé digamos ustedes vamos derrabando o sea ya el coche ya está ya se está haciendo una mierda el franco está en el video ay sí sé sí sé la verdad sí sé que mi compañero el franco está en el video vengo al tiro el video ya anda nomás anda a hacer tus cosas que hijo de dijeron eso o sea esto es lo más tedioso de este juego vamos a poner vamos a poner otra música o sea que me está creo que no me está gustando mucho esto Nirvana no no que hice no que hice que hice que hice revelaste ya déjenme buscar una canción para poder ponerla de fondo porque o sea de veras que ay ya sé dónde está en carpeta ya déjenme buscar la canción para ponerla de fondo porque o sea es muy aburrido estar estar grabando sin música ya vamos a configuración efecto de sonido vamos a apagarle todo porque o sea quieren escuchar mi voz y la canción porque o sea está grabando tres tres cosas al mismo tipo por ejemplo el sonido del juego más la música y más mi voz o sea eso es muy tedioso me ocupa memoria aparte ya ya el f4sp lo vengo jugando desde hace desde hace cuatro dos una semana lo vengo jugando este juego y es muy bueno o sea se lo recomiendo diez diez de diez pero el que más les recomiendo no es el de el de android sino el el de pc y el de pc3 y el de wii u porque o sea no digo que que sea lo mismo que el de android pero pero es más mundo abierto que que carreras y carreras y carreras ya que es en el ya que los de blade 3 y los de edbox no y los de wii u y los de pc puede jugar multijugador y eso te te facilita a la hora de estar jugando porque o sea puede jugar con un con un amigo un compañero no sé coño yo odio esta curva bien bien nitro 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 oye porque no subo gt a san andreas porque no subo gt a san andreas eso me están haciendo algunos compañeros me están haciendo preguntas algunos compañeros porque no subo gt a san andreas porque mi celular es de gama alta y se me pega a la hora de grabar o a la hora de jugar yo solo y entonces es muy tedioso porque porque como mi celular es de gama alta y el gta san andreas es de gama baja no no me permite a la hora de jugar grabar bien y se me pega mucho vale vamos a circun como era circunvalación allá puntos de control esto yo lo odio los puntos de control bien ya en un rato más son las siete y media como a la ocho se termino el directo bueno bueno si es que llega alguien de mi casa si coño puta puta madre o sea los putos virus o sea los putos virus están invadiendo mi celular o sea que le hago bien vamos a derrapar aquí y no sé qué grabar o sea me estoy quedando sin ideas no sé si hacer un video de momos o sea de momo memes porque o sea tengo montones y montones y montones de memes y podría hacer una recopilación de ellos no sé deje mis ideas vale o lo otro que podemos hacer es hablar con no me quedé sin tiempo o lo otro a ver cuánto te pago YouTube cinco lucas por ahí cinco lucas en dos videos o sea o sea relativamente en cada video hace memes ok podría hacer memes no sé podría hacer memes sí pero lo malo es la memoria cambió esta canción que me está muriendo cambió esta canción de rock o de un juego muy bueno no tan conocido ok vámonos al centro carrera callejera ok el que me quiero comprar yo es este un Lamborghini este auto o sea no es muy rápido pero el diseño me gusta y y el nitro lo hace hacer más más rápido y más y más elegante bueno el otro que me puedo que me podía comprar no esto no esto no ok vámonos a la carrera vamos con el camarón me refiero a que suben los memes que tiene por eso por eso o sea me tomaría un poquito de trabajo en recortar los memes porque o sea están están haciendo o sea están en modo pantallazo o sea le he tirado pantallas entonces en recortar y en gastar la memoria en en los momos o sea en los memes para recortar más el más este para grabar para editar los videos y poner los memes o sea me gasta no tanta memoria pero o sea para mi es mucho así que o sea tomaré en cuenta esa idea tomás vamos a derrapar aquí y para el otro lado o sea lo que más odio de las carreras de este juego son los los policías y esperen uy porque ando quinto bien o sea ahora no estoy jugando muy bien porque o sea estoy frente a un alargador para poder jugar y grabar o sea igual es muy tedioso a la hora de grabar porque no puedo dar las curvas bien juguemos class royal para el directo ok después de jugar este juego podemos jugar class royal con con tomás gallardo y no sé bueno quizás bueno pues voy a hacer voy a hacerlo voy a hacerlo déjame déjame terminar algunas carreras y y y voy contigo yo pongo pausa al directo y y voy contigo a jugar uy casi lo choco está la mierda mi coche o sea ustedes no saben pero está la mierda no me quitaron la policía no perdí ya ya esperen déjame déjame cortar un poquito el directo para poder para poder establecerme bien vale he vuelto iniciamos la carrera y para poder jugar al class royal con con tomás ya o sea estos coches son muy rápidos y no creo que pueda ganar la carrera ni siquiera tercero o sea quizás pueda pero se requiere más de suerte en este juego que que de esta de que estrategia y todo eso se requiere más de coño suerte y eso lo que acabo de hacer es mala suerte activamos los comentarios para poder verlos bien bueno si aparece otra vez el pantallazo ese verde o sea te lo juro que yo quiero el teléfono o sea lanzo cualquier cosa que esté en mi cuarto súbelo al directo ok que quiere que lo sube al directo lo voy a subir al directo vale la estrategia de de este juego en la versión de pc o sea más que 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 ganarle posición necesita más más que chocarlo y coño ya ya me parece el puto pantallazo los virus los virus no voy a mostrar mi cara aún pero o sea muestro mi voz porque o sea no puedo grabarlo sin audio y coño ya voy a tener que reiniciar ya esta es la última y me voy al claro y al jugar coño bueno no puedo grabar mucho el fortnite el fortnite o el fortnite porque me porque vendí el play o sea no lo ocupaba mucho y o sea era como desperdicio y mejor quise venderlo o sea venderlo y más y más coño ya vámonos de aquí vámonos de aquí bueno quise venderlo porque o sea por temas de plata y todo eso porque no alcanzaba para poder comprar más juegos pero el fortnite lo voy a subir de vez en cuando porque tengo un primo que él que él tiene playstation 4 y él tiene fortnite entonces yo pongo mi cuenta ahí y ahí podemos jugar pero ahora nos vamos al clark royal ahora vamos al clark royal voy a pausar para poder ir al clark royal nos vamos de ahí estoy de vuelta toma callardo ingresa al clark royal para poder ingresa al clark royal para poder jugar o sea clash of light o sea este este tipo de clash of light este estuvo en mi clan anterior que se llama be the play pero a ver veamos que toma callardo conectale por favor a ver no hay nadie en línea mario vale toma callardo se ha conectado déjeme hacer algo para poder o sea déjame sacar el efecto y música y todo eso voy a cambiar la música un rato no este no este no este no este para relajar un poco el culo dale ahora si toda enviarte una solicitud de batalla amistosa vale cuantos minutos llevo media hora grabando el directo y en un rato más lo termino en 20 minutos más pero quiero tener dos contratos ok dos contratos unirse no pero era aquí era así ya o sea no soy muy bueno en jugar en la clark royal y aparte es pasado de moda jugar en la clark royal pero que le voy a hacer quiere un suscriptor que juega a clark royal con él lo juego con él que más va estadio duende ok vale tiene un buen mazo o sea se planifica bien pero pero what pero tan rápido tan rápido vale me ha muy laggeado lo siento pero me ha muy laggeado una hechosa pero que hice wey que hice no se que estoy haciendo ya bien necesito el bebé dragón aquí bueno vamos a perder igual o sea o sea les dije que soy malo jugando al clark royal después vamos a chao después vamos a jugar o sea después vamos a hablar con coño pero pero que lagazo bueno bueno vamos a jugar bueno los blancos son unidos bueno batalla amistosa va muy laggeado porque o sea estoy ocupando internet para el clark royal estoy ocupando internet para el directo y además estoy ocupando un poquito de internet para la aplicación de música o sea para que me haya fluido en el directo o sea aquí tuve un poquito de odio con un compañero pero bueno queremos hacer podemos crear un mazo nuevo a ver cambiamos el 2 aquí no tengo buenas cartas así que cambiémoslo a ver mejoremos algunas cartas vale la arena vale yo aquí tengo guardado un cofre legendario pues pues me va a tocar una de estas legendarias pero la que más quiero que me toque es el es el dragón infernal o el fantasma real uno de esos dos me tienen que tocar sí o sí vale la carta la que no he desbloqueado es el cazador la que no he desbloqueado es el barril bueno el barril de barro creo que sí lo desbloqueé creo la que no es desbloqueado es el megas megas creo que lo tengo vale el el otro que aún no desbloqueado es o sea son las legendarias ya y ¿dónde está? se fue no todavía no por favor quiero que salga un nuevo modo de juego para o sea para poder jugar aquí o sea Jorge el pro o sea Daniel pro xd mario xd franco xd o sea somos todo xd vale creo que me ha hablado buscando batalla ok bueno o sea va a valer madre ¿qué hice güey? ¿qué hice? no no cambié el mazo ok pero no importa 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 creo que está prácticamente muerto vale creo que está muerto si está muerto está muerto está muerto está muerto señores está muerto boom vale no sé qué hacer ahora bueno quiero hablar con boybot este bot el que apareció el rubius coño no me carga vale el que no me apareció o sea el quiero hablar con boybot y no sé para que Tomás Gallardo me pongan unas preguntas y todo eso vale Tomás Max si me salió el juego si me salió el juego ok no importa no sé Tomás quiere que o sea tú quieres que que hable con boybot un robot alienígena del otro espacio bueno no es para exagerar pero pero quiere que hablemos con boybot Tomás picolado vale estoy viendo aquí y el mega cabellero se supone que es un caballero y debería desbloquearse en la arena real el mega caballero pero que nada el chispitas y el este el el espejo el chispita el mago eléctrico y todo eso se desbloqueaba aquí o sea de de arena 7 arena 6 de arena 5 y todo eso vale vamos al tiro vamos a conversar con con y con boybot vale no coño coño que 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 o sea es que no coño que estoy haciendo que estoy haciendo vale ingresemos a google coño puto virus ingresemos el a este al google chrome pucha no no tengo el otro celular para poder ver el directo y bien pero bueno que lo vamos a hacer ingresemos primero busquemos aquí pongamos más una pestaña más y coño estudio directo pero que le vamos a hacer o sea un celular no puede soportar o sea mi celular puede soportar harto coño se me pegó voy a ver boybot dale boybot max es el juego del bueno vale primero vamos a pausar la música para poder para que no me de tan lag vale ¿por qué estamos aquí? vamos a contestarle porque porque soy cholo porque soy cholo entonces sabrás hablar chino ¿qué? no a ver quiero que me responda lo que preguntó el rubius en uno de sus videos ¿quién coño que me está hablando ¿quién es sorprende por la por el escuché algo estoy debajo de a la verga a la verga voy mejor me salgo 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 o sea ¿vieron eso? ¿vieron eso? bueno voy a apagar la transmisión o sea vamos a apagarla no sé qué está pasando no sé qué está pasando pero bueno chicos eso fue todo espero que les haya gustado bueno porque estoy hablando así bueno no me importa espero que les haya gustado el directo y todo eso anda a ver no wey no no wey mira o sea voy voy a prender la luz porque estoy listo o sea ya prendí la luz ya voy a apagar el directo lo voy a apagar o sea no sé qué está pasando voy a ver tele voy a prender todas las luces a la verdad ya espero que les haya gustado compartan denle like suscríbanse al canal se los juro o sea no sé qué está pasando aquí bueno o sea yo digo que es mentira porque no me gustó ¿por qué voy a la verga? vale voy a voy a a a detener el directo nos vemos en otro video adiós coño apagar el directo no me gustó y no me gustó no me gustó no me gustó